En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo que anunciamos al comienzo de este breve curso, hemos desarrollado un programa. Primero hablamos de la importancia de la Sagrada Escritura, especialmente para los creyentes, dando unas siete razones. Pero incluso desde el punto de vista cultural y humano, dando otras tres razones. Después hemos hablado de las disposiciones más adecuadas para acercarnos al texto sagrado. En una tercera charla, preparada en conjunto con ustedes, hemos presentado una síntesis, siguiendo un esquema de catecismo, una síntesis de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Un documento magnífico desde mi punto de vista, que va a cumplir 55 años, en este en que nos encontramos, y que sigue siendo una introducción realmente muy completa, para saber qué es lo que quiere traernos la Biblia. Nuestra cuarta charla se refirió a los obstáculos personales y sociales que debemos enfrentar, que muchas veces están dentro de nosotros, que muchas veces los llevamos adentro. Hay que tener en cuenta que esos obstáculos que llevamos adentro no van a salir fácilmente de nosotros. Uno debe partir de la base de que el pecado no sale fácilmente. Porque el pecado es como los virus. Un virus no puede vivir si no se hospeda. El virus tiene su huésped. Y el virus para alimentarse y para reproducirse requiere de su huésped. Por eso el virus no quiere llevar su propia vida, porque el virus vive de la vida de otros. Así es también el pecado. Entonces el pecado, el error, la mentira, las tinieblas siempre viven de nosotros. De hecho, una de las definiciones más bonitas de ídolo es que el Dios verdadero te alimenta, el ídolo se alimenta de ti. Lo mismo podemos decir del pecado. El Dios verdadero nos alimenta con su gracia, el pecado se alimenta de nosotros. Esta última charla, según se anunció, se refiere a la parte de algunas recomendaciones. Vamos a ser breves en estas recomendaciones, en parte porque ya cuando hablamos de las disposiciones, ya hay cosas que nos sirven. Van a ser siete recomendaciones, por eso tenemos nuestro tablero preparado. La primera de ellas es tal vez de las más antiguas. Pertenece a la gran tradición monástica, especialmente de los padres del desierto, y se llama el ejercicio de la memoria. Ejercicio de la memoria. Hoy la memoria es despreciada por muchos, pero resulta que la memoria es una de las grandes potencias del alma. Esto es lo que nos enseña, por ejemplo, San Agustín, que la memoria es una de las potencias del alma. ¿Por qué es importante la memoria? Porque la memoria te conecta con el ser, ¿no? Si un día uno se despertara sin acordarse de quién es, no sabría ni cómo moverse, ni qué hacer, ni cómo actuar. Si los recuerdos que uno tiene son recuerdos amargos, si el pasado es amargo y uno lo recuerda con frecuencia, pues el presente se vuelve triste, se vuelve resentido, y el futuro se vuelve oscuro. Si uno, en cambio, está recordando aquellas cosas de las que se siente agradecido, eso afecta al presente y al futuro. De manera que lo que tú escoges recordar, lo que tú subrayas en tu mente, eso, de alguna manera, le da una ruta a lo que tú eres. Lo que tú escoges recordar, eso quiere decir que uno puede ejercitar la memoria. ¿Cuál es la estrategia preferida del enemigo para hacernos recaer en el pecado? La memoria. Así, por ejemplo, si yo estoy recordando continuamente lo que otra persona me hizo, o lo mal que me trataron, y lo mucho que me humillaron, pues seguramente eso va a tener consecuencias de pésima autoestima, y va a tener también consecuencias de odio, de resentimiento, afán de venganza. Es decir, el deseo de venganza que tengo hoy se alimenta de los recuerdos de lo que fue mi pasado. O sea que la memoria tiene un gran poder. Pero no solo tiene poder la memoria cuando se trata de cosas negativas. El recuerdo de placeres anteriores hace que la persona también repita esos mismos placeres. Esto vale especialmente, por supuesto, para lo que tiene que ver con los sentidos. La sensualidad se adueña de nosotros si nosotros estamos recordando el placer que alguna vez experimentamos. Entonces la memoria realmente es una potencia. Y si usted educa su memoria y si usted trabaja en su memoria, pues usted está trabajando en un mejor presente y sobre todo en un mejor futuro. Dos personas pueden haber pasado por circunstancias muy parecidas y ambas muy difíciles, pero dependiendo de lo que cada uno aprenda a recordar, puede convertirse en un gran amargado o puede convertirse en una persona muy positiva y emprendedora. Así que la memoria es clave. Ya si nos referimos al caso de los padres de la iglesia, debemos mencionar cómo la memoria tuvo un inmenso poder de formación en la memoria. Hay una historia que recuerdo haber leído de la época de los padres del desierto. Algún joven se acerca donde uno de estos famosos monjes que eran muy conocidos por su santidad y le dice que quiere buscar la vida, quiere buscar vida eterna. Esa pregunta que es propia del Evangelio, aquel joven que se acercó a Cristo y le dijo qué tengo que hacer para tener vida eterna, esa pregunta se repite mucho en los escritos de la época de los padres del desierto. y esa época y esa pregunta, perdón, es la que aparece en esta historia que estoy contando. Y el padre le dijo básicamente aquí tienes una Biblia, pues me imagino cómo sería esa Biblia, pergaminos, rollos, no sé cómo sería, y le dice guárdala en tu memoria. Esas fueron todas las instrucciones del noviciado. Entonces, es aprenderse, aprenderse textos. La memoria hoy, repito, está muy despreciada, especialmente en el ámbito de la pedagogía. Muchos oponen la memoria a la inteligencia, como diciendo una cosa es recordar y otra cosa es entender. Es una tontería oponer memoria e inteligencia. La verdad es que recordar más te da más elementos para pensar mejor. Entonces, no hay que oponer memoria e inteligencia. Y eso se está haciendo con mucha frecuencia hoy en lo que tiene que ver con la educación. Tal vez, algunas de ustedes han escuchado expresiones semejantes. Y resulta que no, uno no tiene que oponer la memoria a la inteligencia. De hecho, grandes, grandes sabios fueron gente de una memoria impresionante. San Agustín, que habla de la memoria como una potencia, era un hombre de una memoria bárbara. Y si tú te pones a pensar, no se puede predicar como San Agustín sin memoria. Hay una obra de él en la que se destaca especialmente el don de la memoria que él tenía. Esa obra se llama Las Enarraciones, empieza con una E, Enarraciones sobre los Salmos. Y uno se da cuenta que cuando este hombre habla de los Salmos, los va entrelazando, va citando una cantidad de textos de distintos Salmos. En el oficio de lecturas aparece también un comentario al Padre Nuestro que hizo San Agustín. Ese comentario está dirigido a una dama, una señora llamada Proba. Y San Agustín hace un pequeño comentario al Padre Nuestro. Y al iniciar ese comentario al Padre Nuestro, dice San Agustín que el Padre Nuestro ya estaba en las oraciones de Israel y empieza a relacionar los versículos del Padre Nuestro con versículos de la Biblia, pues concretamente de los Salmos. Eso no se puede hacer si tú no cultivas la memoria. Entonces, tener una gran inteligencia y no recordar nada es como estar en la cocina con un buen cuchillo y nada en la despensa. ¿Qué vas a preparar? La memoria es tu despensa, la memoria es tu procuración, como dicen aquí. La memoria es de donde te van a salir las cosas. Entonces, hay que cultivar la memoria y es uno de los elementos formativos más importantes en la vida monástica. Muchos monjes, es decir, un porcentaje apreciable de monjes de la antigüedad, lo primero que hacían en su formación era aprenderse todos los Salmos. Se aprendían los 150 Salmos. Yo conocí en Irlanda, en el convento en el que yo vivía, el convento del Salvador o Saint Saviors, conocí en ese convento un fraile que se sabía prácticamente todo el salterio. Era un poco raro rezar con él porque él no utilizaba el libro. para la mayor parte de las oraciones, sobre todo lo que tiene que ver con las oraciones digamos de las ferias, él no utilizaba el libro. Él se sabía todas las antífonas y se sabía todos los Salmos del salterio de manera que pues iban respondiendo unos y otros y cuando le tocaba el coro de él pues él por supuesto seguía el texto pero él no tenía que leerlo porque lo sabía. Entonces, hay gente que está haciendo eso hoy. Ejercitar la memoria de esa manera tiene un gran poder de limpieza interior. No se nos debe olvidar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están limpios por las palabras por las palabras que yo les he dado. De manera que la palabra de Dios así recordada es una palabra que tiene gran poder. Es una palabra que puede limpiarme. Algunos de nosotros probablemente llevábamos una vida de la que hoy no nos sentimos tan orgullosos. Hemos cometido errores pequeños o grandes. Estábamos tal vez llevando una vida si no terriblemente en pecado si una vida que tenía severas imperfecciones vacíos pérdida de tiempo banalidad superficialidad en más de un caso aparece impureza resentimiento esas cosas están en nuestro pasado uno tiene que limpiarse de eso. Aprender aprender textos es algo que ayuda muchísimo. Yo mismo tengo una predicación en mi canal de YouTube tengo una predicación que se llama la santificación de la memoria esa predicación ya tiene unos cuantos años y yo creo que sigue siendo tan válida por supuesto desarrolla un poco más estas mismas ideas que estamos diciendo entonces la primera recomendación si usted quiere realmente tomar a la Biblia en serio es recuerde aprenda a recordar muchos textos haga el ejercicio eso hace mucho bien bueno segunda recomendación ya la hemos mencionado pero no la hemos explicado en detalle en nuestras anteriores charlas esa segunda recomendación se llama la armadura armadura interior armadura interior una armadura que es pues la armadura es una manera de protegerse en la guerra usualmente consiste de una serie de piezas metálicas pues porque metálicas para resistir golpes flechas espadas nosotros podemos y debemos utilizar una armadura interior la armadura interior es necesaria porque la llamamos armadura interior porque el daño que va a producir la mentira la incredulidad la herejía ese daño es un daño interior entonces la armadura tiene que estar adentro otra razón por la que la llamamos armadura interior es porque nosotros no podemos sustraernos completamente no podemos sustraernos completamente de escuchar barbaridades homilías maldichas algunas herejías o cosas parecidas entonces como yo tendré que estar ahí y tendré que oír eso entonces yo no puedo exteriormente hacer un espectáculo taparme los oídos y empezar a gritar hereje hereje no ese tipo de cosas es una tontería hacer algo como eso no es necesario llegar a eso muchas veces uno no va a poder evitar estar en espacios donde se están diciendo cosas que son absurdas contrarias a la fe o que ponen en peligro realmente la fuerza del evangelio en nosotros en esas circunstancias como uno exteriormente no va a poder hacer mucho uno necesita que la armadura sea interior bueno ¿a qué llamamos nosotros armadura interior? bueno armadura interior es el conjunto de recursos intelectuales emocionales y espirituales que uno utiliza para proteger el tesoro que llevamos en vasijas de barro conjunto de recursos intelectuales emocionales y espirituales que uno utiliza para proteger el tesoro que llevamos en vasijas de barro esa expresión por supuesto es de San Pablo la del tesoro en vasijas de barro y San Pablo estaba diciendo con esa imagen, estaba diciendo que nosotros hemos recibido algo muy valioso y que eso está adentro de nosotros, pero también nos estaba recordando nuestra fragilidad. Pues nosotros tenemos muchos tesoros interiores, uno de esos tesoros es precisamente del que hemos hablado en estas charlas, se llama el depósito de la fe. Entonces yo quiero conservar ese tesoro, yo no puedo ser una casa donde cualquiera entra, eso no lo haría nadie, yo no puedo ser una casa que cualquiera puede invadir, yo no quiero ser una casa donde cualquiera puede robar. Recordemos las palabras vigorosas del apóstol San Pablo en la carta a los gálatas, Pablo dice, oh insensatos gálatas, ya os pasasteis a otro evangelio, como quien dice, y él lo dice, llega cualquiera, predica otra cosa y ya listo, para cualquier parte, ¿qué pasa con ustedes? Ese regaño de Pablo en el capítulo primero a los gálatas, nos pone en la línea de la armadura interior, porque si llega una persona y está predicando otra cosa, yo tengo que saber defenderme. Igualmente nos advierte San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los efesios, donde habla de cómo nosotros hemos de madurar y San Pablo dice que parte de nuestra madurez, ojo con esto, parte de nuestra madurez consiste en que ya no seamos niños, esta es la expresión que él utiliza, ya no seamos niños que pueden ser llevados al retortero por cualquier viento de doctrina, al retortero es a cualquier parte, como una veleta, tú no puedes ser una veleta, que entonces vino un padre que no cree en la resurrección de Cristo, entonces durante esta semana no creo en la resurrección de Cristo, ¿por qué durante la semana? Porque el próximo domingo viene otro padre que sí cree, entonces yo no puedo ser eso, yo no puedo ser una veleta, entonces necesito recursos intelectuales, emocionales y espirituales que son los que protegen un tesoro que no es mío, por favor entendamos eso, la fe no me la di yo, la fe no la inventé yo, la fe la recibí, la recibí de Dios, es su joya preciosa, es la semilla de toda la vida sobrenatural en mí, yo no puedo perder, yo no puedo perder esa vida, yo no puedo perder lo que Dios me ha dado, yo no quiero perderlo, ¿qué implica eso? Pues adivina qué implica, eso lo que implica es que entonces tú vas a cuidar ese tesoro, lo mismo que se cuida cualquier otra virtud, así sucede también por ejemplo si nosotros hablamos de la pureza, pues la pureza hay que cuidarla, hay que cuidarla y eso significa que yo tengo que saber cómo defiendo el regalo de la pureza que Dios me ha concedido, tengo que cuidarlo y así con todo lo demás, si Dios me ha dado conocimiento, si Dios me ha dado salud, incluso esa clase de dones que en el gran esquema de las cosas son menores, pues hay que cuidarlos, yo no puedo maltratar mi salud, no puedo, yo maltrato mi salud y después me vuelvo menos apto para servir a mi Señor, para servir a la iglesia, para servir a la comunidad, yo tengo que cuidar mi salud y si eso decimos de nuestro cuerpo, mucho más tenemos que decir de nuestra fe, entonces por eso la armadura interior. ¿Qué clase de recursos intelectuales puedo utilizar? Pues lo más importante es haber recibido y conocido buen alimento, buen alimento espiritual, buen alimento intelectual, perdón. nosotros tenemos referencias muy buenas que son los padres de la iglesia, los vamos a seguir mencionando en otros momentos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos de nuestra tradición, el catecismo de la iglesia, lo que vaya, lo que se aleje de ahí ya tiene que encenderte alarmas. Si alguien te dice, mira, es mejor no hablar tanto de transubstanciación, mejor no hablar tanto de transubstanciación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si hay explicaciones muy buenas sobre la transubstanciación y están diciendo el corazón de la fe, ¿yo por qué voy a dejar que me cambien eso? Hay personas que quieren perforar nuestra armadura interior utilizando expresiones como que somos arrogantes, como que somos sabiondos, ahora tú te lo sabes todo, ahora tú tienes la verdad completa. Quiero repetir aquí la frase que ya dijimos, yo no soy infinitamente sabio, pero tampoco soy infinitamente tonto. Entonces, yo no lo sé todo, pero hay cosas que sí sé y no las tengo por qué cambiar porque usted haya venido, ni porque usted me hable, ni porque este sea el autor de moda, yo no tengo por qué cambiar eso. Entonces, los recursos intelectuales, ¿cuáles son? Pues son una buena formación y tener una gran claridad. ¿Y los recursos emocionales cuáles son? Los recursos emocionales más importantes son que yo no puedo estar comprando aceptación ni estar comprando amistad a toda costa, porque a veces uno, esto con el debido respeto sucede más a las mujeres que a los hombres, a veces uno por tratar de ser amable, por tratar de caer bien, por no disgustar a la otra persona, por llevarle la corriente, uno empieza a ceder. Entonces, un recurso emocional importante es, yo puedo tratarte con respeto, incluso con cariño y estar en desacuerdo contigo, yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Entonces, yo emocionalmente tengo que tener la fortaleza interior para saber que yo no puedo depender de tu aprobación en todo, yo no puedo depender de que el sacerdote de moda, el predicador de moda es al que yo le tengo que caer bien. Por supuesto, esto vale para todos y vale para mí también. Nadie tiene que negar la verdad para tratar de caerme bien a mí, ni ese es mi interés tampoco. Entonces, esos son recursos emocionales y los recursos espirituales están, obviamente, en conexión con nuestra oración. Pero antes de la oración, por favor, la gratitud. Entendamos cuánto le costó a Cristo que nosotros pudiéramos llegar al tesoro de la fe. ¿Cuánto le costó a Él? Es que le costó su propia sangre. Entonces, yo tengo que saber que las almas que fueron lavadas con el precio de la sangre de Cristo son las que están en juego cuando se perfora la armadura interior. Este es un recurso muy importante y nosotros tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar nuestra armadura interior. Tercero. La tercera recomendación es lo que llamamos formación complementaria. O sea, que estamos dando por hecho que somos personas que leemos la Sagrada Escritura, que incluso la aprendemos en buena parte de memoria, todo lo que sea posible. ¿Estamos dando por hecho que estamos familiarizados con los padres de la iglesia? Eso lo estamos dando por hecho. ¿A qué llamamos formación complementaria? Mira, hay buenas Biblias. Así como hay Biblias que yo realmente no recomiendo, ya puedo dejar de recomendar la Biblia latinoamericana, realmente no, no, no la puedo recomendar. Así hay Biblias que sí puedo recomendar en esto de formación complementaria. Por ejemplo, las distintas ediciones de la Biblia de Jerusalén tienen muy buenas introducciones. Eso es formación complementaria. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que durante estos días en las lecturas de la misa está apareciendo primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de los Reyes. Pues hombre, estamos en libros históricos de la Biblia. No se necesita ser un genio para darse cuenta de eso. Si yo voy a la Biblia, por ejemplo, a las ediciones de Jerusalén, hay buenas introducciones a los libros históricos. Leer dos o tres veces esa buena introducción me hace mucho bien, me ubica mucho, hace que yo pueda entender mejor la predicación, hace que la palabra cale más profundamente en mí, hace que las enseñanzas no se queden de una manera superficial en mi recuerdo. Eso es formación complementaria. La Conferencia Episcopal Española sacó una buena edición de la Biblia. Esa la recomiendo. La Universidad de Navarra tiene también una Biblia que también recomiendo. Esas son buenas introducciones, buenas. Todo eso realmente ayuda. En la formación complementaria hay una obra que la ha utilizado mucho el camino neocatecumenal. Esa obra se llama el Diccionario Bíblico Teológico de un autor llamado León. Javier, con una X, lo escribe X. Javier, Javier sería León Dufour, 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 se escribe. León Dufour, y se pronuncia por supuesto León Dufour. Bueno, este Diccionario Teológico Bíblico es muy bueno. No será perfecto. Obras perfectas difíciles, pero es muy bueno. Entonces, por ejemplo, tengo una serie de inquietudes sobre la alianza. Ir ahí. Eso se llama formación complementaria. Ve ahí. Eso te sirve. Hay cosas buenas en Internet, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ahí te sale cualquier secta, te sale cualquier adventista, cualquier testigo de Jehová, cualquier nueva era. Internet es mucho más difícil. Sin embargo, hay materiales que son bastante seguros. Quiero recomendar los materiales de una universidad franciscana que se escribe Steuben, empezando con la letra S, Steuben, con B grande. Steubenville, B corta I-L-L-E. Steubenville. Eso como que lo pronuncian Steubenville o una cosa parecida. La Universidad Norteamericana de Steubenville, esta que acabo de escribir, Steubenville, lo que ustedes vean de esa universidad suele ser bueno. Bueno. Lo que ustedes encuentren del Centro San Pablo, Centro San Pablo, eso también es de Estados Unidos, el St. Paul Center. Ellos tienen algunas cosas en español. Ellos son buenos. Ellos son buenos. Tienen buenas cosas. Y esos materiales valen la pena. En materia de Biblia y en materia de dogma y en materia de moral, suelen ser buenos los materiales del Opus Dei. Sé que habrá gente que me crucifique un dominico haciéndole propaganda al Opus Dei. Pues sí, porque nosotros dominicos debemos buscar la verdad. Y resulta que hay muy buenas obras publicadas por el Opus Dei, muchas de ellas en una editorial que se llama EUNSA. Volviendo a Internet, EWTN, que es una cadena de difusión de información católica, nació en la radio, luego en la televisión, tienen mucha presencia en Internet. Lo de EWTN en su inmensa mayoría es buenísimo. Un pastor protestante que se llama Fernando Casanova, curiosamente, pastor protestante convertido al catolicismo. Curiosamente, este fin de semana, si Dios quiere, tengo un trabajo con él, tengo un curso de formación con él, con Fernando Casanova, en Estados Unidos. Lo que él propone, escribe, aclara, suele ser muy bueno. El padre Pedro Núñez tiene presencia en redes sociales, tiene presencia en televisión y en otras partes. Pedro Núñez es un cubano americano establecido hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Todo su material es en español, es muy bueno. Hay un venezolano radicado actualmente en Perú que tiene una página excelente con muchos temas bíblicos. Cuando uno le preguntan, ustedes que tienen tantos amigos protestantes y mormones y cuanta cosa, por favor, hágase usted, amigo, de Apologética Católica, todo seguido, sin tildes, apologeticacatólica.org. Los temas bíblicos sobre la Virgen, sobre los santos, la oración, los sacramentos, el Papa, son buenísimos. Todo eso se llama formación complementaria. Y a medida que usted va mejorando su formación complementaria, sin caer en pedantería ni en arrogancia, usted es una persona firme. Usted es una persona que no le van a convencer por cualquier discurso bien montado. No, usted permanece firme. Usted conoce. Usted conoce su fe. Estoy acordando del título del gran programa del padre Pedro Núñez. El programa más conocido de él se llama Conozca primero su fe católica. Es muy bueno. Es material muy bueno. Esas cosas le sirven a uno. Y estoy mencionando estos autores porque también suelen ser fuentes muy, muy firmes. Por supuesto, hay páginas católicas que también ayudan mucho, como catholic.net, como Asiprensa. Esas son páginas buenas. Hay otra página que también tiene materiales muy seguros y se llama Encuentra.com. Esa página es buena y se aclaran muchos temas bíblicos y de otros órdenes. Entonces, realmente hay que saber buscar. Si usted tiene duda sobre una cierta página, sobre una cierta fuente de información, procure verificar con otra fuente más fiable y más cercana a usted si eso se puede o no se puede utilizar. En esto, como en otras cosas, ayuda el utilizar el tener idiomas. Esto ayuda. La mejor exposición del credo que yo conozco la hizo un obispo francés. Pero eso, por ejemplo, está solo en francés. Son como unos 50 programas que él hizo sobre el credo. Es una maravilla. De nuevo, no es perfecto, pero es que nadie es perfecto. Pero es que es muy bueno y es todo en francés. Entonces, yo pienso que uno no tiene todo el tiempo del mundo, pero quizás uno puede tener una cierta capacidad para ir mejorando en los idiomas y eso puede servir. Entonces, esto se llama formación complementaria. Y todo esto, ¿qué hace? ¿Sabe por qué le recomiendo todo esto? Porque quiero que usted se sienta a gusto en la Biblia. Que usted no sienta que visitar la Biblia es como ir a otro planeta. ¿Quién sabe aquí cómo se dicen las cosas? No. Usted puede acercarse a eso. Usted puede llegar allá. Y usted puede entender muchas cosas. Ese conocimiento profundo hace que uno viva de otra forma su experiencia bíblica. Cuarta recomendación. La cuarta recomendación es la oración perseverante. Hemos hablado antes de la necesidad de tener recursos espirituales. Recursos espirituales. No cabe duda que la oración es necesaria. Pero aquí me refiero no solamente a la oración por nosotros mismos, que se da por descontada, sino también hagan mucha oración por los sacerdotes. No dejen ustedes que se les dañe el corazón. Si alguna vez oyen algo que ustedes estiman que realmente se apartó de la fe en un sacerdote, por favor no lo odien ni lo desprecien, sino usted piense cuántas personas han dejado de orar por ese sacerdote. Y por supuesto, por quien más debemos orar es por el Papa y por nuestros obispos. Hay que orar mucho. Esa oración nos va dando un gran sentido de iglesia, que hace muchísimo bien. La oración perseverante habitúa también nuestro corazón al lenguaje de Dios. Porque finalmente la oración, lo mismo que el encuentro con la Escritura, es una especie de diálogo. De hecho, pues vimos en Day Verbum que se presenta, como la oración es de algún modo como nosotros le hablamos a Dios y la lectura o la escucha de la palabra es como Dios nos habla a nosotros. Entonces hay un diálogo. Y vivir en la oración es vivir como en ese diálogo. Bueno, vamos con un quinto punto, creo que es el quinto sí. Un quinto punto que es el ejercicio de la lección divina. Cada vez es más conocida, cada vez es más practicada la lección divina. Es una práctica que es un ejercicio que viene desde el tiempo de los monjes. Básicamente la lectura divina es una manera de aproximarse a la Escritura, no exactamente como un estudio, ni exactamente como una simple repetición o memoria, aunque yo soy fanático del ejercicio de la memoria. La lección divina lo que intenta es encontrar, es como una metodología para establecer el diálogo con el texto. Es un modo gentil, amoroso, de dejar que el texto entre en nosotros. Es también una manera de transportarnos al texto. No existe un único método para hacer la lección divina. Eso debemos decirlo con claridad. Uno de los métodos más empleados es el ir al texto, tomar el lugar de los personajes. Otra manera de hacer esta lección divina es fijarnos, por ejemplo, en los verbos o en los sustantivos. Si usted toma los verbos, usted puede hacer una oración muy fuerte con los verbos de un texto. Usted toma, por ejemplo, el texto del hijo pródigo y toma algunas expresiones, y esas expresiones le pueden llevar a conectar el texto muy, muy realmente con usted. Por ejemplo, aquello que dice ya cuando este hijo está regresando y dice que el papá lo vio de lejos. Usted piensa eso, haga una oración, un día haga una oración con eso. Lo vio de lejos. ¿Qué significa eso? ¿Qué evoca en mi corazón eso? ¿Qué despierta en mi corazón eso? La lección divina es un ejercicio que te invita a que tú hagas esa clase de aproximación al texto. ¿Esto qué me dice? ¿Esto cómo me habla? ¿Esto cómo es? ¿Qué es esto de lo vio de lejos? Es algo como sencillo. Con mucha frecuencia los textos bíblicos encierran preciosas joyas que están en los detalles. Eso lo he dicho en muchas homilías y es que es verdad. Uno de repente se da cuenta que hay un texto y uno dice, pues sí, yo no me había dado cuenta de eso. Como una pequeña prueba de esto, en la gracia, o sea la breve homilía que hago para cada día. Si usted toma la gracia de este día, estamos a 23 de enero de 2020. Si usted toma la gracia de este día que está pues en mi canal de YouTube, usted se da cuenta que el texto del Evangelio, que parece que uno ya lo ha visto por todas partes, es más complicado de lo que parece. Pues complicado en el sentido bonito, o sea rico, tiene riqueza. Es aquello de la lámpara. Y si usted toma ese texto de la lámpara, bueno ese texto de la lámpara está en la semana entrante, yo siempre me confundo con las fechas. Sí, ese texto de la lámpara está, es como para el 30, en fin. Hay que mirar ese texto. Cuando llegue el texto me perdonan que las fechas se me confunden, pero es el problema de estar grabando homilías para distintas fechas. Creo mucho que es para el 30 de enero. Ahora ya me disculpo si resulta que también me equivoco en eso. Pero está pronto, es el texto de la lámpara. Y todos sabemos lo que dicen. No se puede ocultar una lámpara, no se pone debajo del Selemín, sino que debe iluminarlos de casa. Cuando llegue ese texto se acordará de mí. Se acordará de mí porque ahí va a encontrar usted que ese texto no es tampoco tan fácil. La lección divina te ayuda a eso, a fijarte en los detalles. Cuando nosotros amamos, nos fijamos en los detalles. Por eso las mamás miran y miran a sus bebés y así los van desteñiendo poco a poco. Lo miran como si lo fueran a desteñir. Entonces miran todo, cómo duerme, tan bonito, cómo estornuda. Ay, eructó, eructó. Entonces, todo lo del bebé y fíjese en el bebé. El amor se fija en los detalles. Los enamorados siempre miran los detalles, detalles. Nosotros como enamorados de la palabra buscamos ese detalle. Uno a veces quisiera establecer un diálogo de amor con Cristo y decirle, quiero acercarme a tu evangelio y ver lo que tal vez nadie más ha visto en ti. Uy, eso sonó hasta romántico. Eso es muy bello, esa es manera de amar a Cristo. Quiero mirarte, quiero mirarte y mirarte tanto. Quiero amarte y amarte tanto que yo pueda encontrar lo que tal vez nadie más ha encontrado en ti. Aparte de lo romántico y bonito que suena eso, esto que acabo de decir, ¿tiene alguna base bíblica? Sí, sí tiene base bíblica. Tiene base bíblica, por ejemplo, en el hecho de que si usted recuerda, Cristo dijo a sus apóstoles cuando se estaba despidiendo, yo tengo muchas más cosas que decirles, pero ustedes no pueden ahora con ellas. Conclusión, Cristo se nos murió y dejó muchas cosas sin decir. Pero como Cristo vive y vive glorificado, eso que Él no pudo decir, seguramente lo quiere decir. Ese es el fundamento espiritual de querer uno ser confidente de Cristo. Yo quiero ser confidente del Señor Jesús. Yo quiero que Él me pueda contar sus secretos. Sus secretos muchas veces van a ser sus dolores, pero sus secretos también pueden ser las alegrías que nadie sabe que Él tiene. Entonces, yo quiero ser confidente del Señor. Yo quiero estar en su presencia y quiero aprender de Él. Eso es lo que quiere el Alexio Divina. Por eso es una verdadera escuela de contemplación. Vamos al sexto punto, que también usted ya se lo esperaba, es decir, la importancia de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, ¿por qué son una gran referencia para nosotros? Son una gran referencia porque es una doctrina probada. Yo descaradamente les voy a decir algo. Huyan de las novedades. Huyan de las novedades. Dele tiempo a la novedad a que se asiente, a que tome su lugar. Piensen que la verdadera meditación bíblica es como el buen vino. Nadie que tenga gusto para eso dirá que el vino recién salido, recién fermentado, es el mejor vino. Nadie va a decir eso. Incluso en muchas lenguas, incluyendo el castellano, se utiliza un término especial para referirse a ese vino que no ha madurado. Eso es mosto. Eso no es ni siquiera verdadero vino. Entonces, acercarnos a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia, es acercarnos a la doctrina firme, segura. A mí me duele mucho lo que ha pasado a muchísimas religiosas por pegarse a novedades. Se han pegado de autores que luego se han visto, si no completamente heréticos, por lo menos de muy dudosa doctrina. Y con una gran capacidad para desviar en muchos de sus escritos. Es el caso de Anthony de Melo. Hubo una época en que Anthony de Melo era la gran figura. Mira, este es un jesuita de finales del siglo XX. Anthony de Melo, autor muy conocido, y vamos a leer a Anthony de Melo y todas las religiosas. Si ya leíste el último, Anthony de Melo, sí ya. Pásamelo, tienes que pasármelo. ¿Y qué son esas novedades? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Sobre todo yo pienso en la gente que vive la vida monástica. Se supone que lo esencial de la vida monástica está en una atención particular hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Entonces, ¿qué hace uno viviendo de novedades como si fuera una muchachita que aprendió cómo se hacen ahora los rizos? ¿O cuál es el zapato que se está utilizando? Pero, ¿qué tontería es esa, por Dios? Entonces, eso pasó con Anthony de Melo. Otro autor que no puedo recomendar de ninguna manera es Carlos Valles, también jesuita. Hay un monje benedictino que se llama Anselmo. Anselma. Grün. Grün se escribe G-R-U-N. Yo no puedo recomendar de ninguna manera Anselm Grün. Y se ha vuelto una popularidad. Religiosos y religiosas comprando. Y las ediciones paulinas y otras editoriales católicas haciendo buen dinero con eso. Eso es lo que produce la moda, buen dinero. Pero vas tú a mirar la doctrina de Anselm Grün, particularmente en lo que tiene que ver en la interpretación bíblica, es un desastre. Es la Biblia leída desde el psicoanálisis de Carl Jung. Carl Jung era un agnóstico, él no era creyente. Y esa va a ser nuestra guía, esa va a ser la lámpara para recorrer la Biblia. Entonces, yo no digo que se puedan encontrar algunas cosas importantes o interesantes en Anselm Grün o en algunos otros autores. Pero especialmente cuando estamos iniciando el camino, pues ¿qué debo utilizar yo? El mejor alimento. Es lo mismo que tú le dirías a una mamá. Si una mamá puede alimentar a su hijo con el mejor alimento, ¿por qué tendría ella que alimentarlo de otra manera? Entonces, resulta que hay una harina que está como medio pasada, no sé, tiene un olor raro ahí, eso está como raro. Yo no sé si se le entró algún hongo o lo que sea, pero yo creo que con esto se le puede hacer el tetero al niño, no se va a morir, no se va a morir con eso. ¿Por qué le voy a dar una harina que quizás se llenó de hongos? ¿Por qué le voy a dar harina de esa al niño? Solamente porque puede sobrevivir. Entonces, vamos a hacer experimentos con el niño, ¿será que vive o se muere? ¿Aguanta o no aguanta? ¿Qué mamaría eso? Primero se le da alimento sólido, si en algún momento de la vida, por yo no sé qué circunstancias, ese pobre niño, que ya no será niño, ya será un hombre, tiene que comer un alimento que no está en perfecto estado, pues en primer lugar ya estará más fuerte, y en segundo lugar es que no había más que hacer. ¿Pero a quién se le ocurre alimentar a un niño? ¿A un niño a quién se le ocurre alimentarlo con un alimento dudoso o de dudosa procedencia? Bueno, yo conocí una comunidad a la que me invitaron, porque claro, ya uno tiene años, entonces conoce muchas comunidades. Conocí una comunidad a la que me invitaron y entonces, bueno, que unas charlas para las novicias, tenían que, como tres o cuatro novicias en aquella época, y el noviciado tenía su propia bibliotequita, era una bibliotequita así, en diminutivo, porque era realmente pequeñita, pero más o menos la mitad de esa bibliotequita era veneno puro, o sea, una cantidad de autores y libros de esto, más metidos en la autoestima, pensamiento positivo, meditación trascendental, método Silva, nueva era, eso era lo que le estaban dando a las novicias, no quedó ni una. Y de hecho, el estado lamentable de esa comunidad hoy es de llorar. Pero es que, ¿qué puedes cosechar si estás haciéndole eso a las vocaciones más jóvenes? Yo pienso que en un lugar como este y en nuestros monasterios se toma muchísimo más cuidado de la juventud, pienso yo. Pero recuerden ustedes que después del Espíritu Santo, es cada uno quien tiene que cuidar en primer lugar su vocación. O sea, qué bueno que tengamos buenos maestros o buenas maestras, aleluya, bien, de eso se trata. Pero más allá de buenos maestros o maestras, cada uno tiene que ser el primer cuidador de su propia vocación. ¿Cuál es la última recomendación? Y con esto pues vamos terminando porque esa es la situación, hay que terminar. Recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo que no es simplemente decir Señor, Señor. Y también dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que edificó sobre roca. En cambio, el que escucha y no pone en práctica se parece al que construyó sobre arena. El que construyó sobre arena cuando llegó la dificultad, que va a llegar, porque la dificultad va a llegar. ¿Dificultad qué será? ¿Qué sé yo? Pues la tentación, un problema comunitario, un problema externo, alguna situación en la iglesia, un escándalo muy grave, una deficiencia de uno mismo, una duda persistente en uno. Los ataques pueden ser muchos, a todos nos pueden llegar dificultades. En esos momentos es cuando los ríos se desbordan y caen contra la casa. Por experiencia sabemos que es muy difícil para una casa resistir así. Ya hemos visto suficientes desastres naturales. Pero Cristo dice que queda también hecha la casa. ¿Qué él hace? Que si está sobre él, es capaz de resistir, está sobre roca. Entonces, aquí tenemos que mencionar ese llevar a la práctica, poner en práctica. Es algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, pero no sobra en absoluto. Poner en práctica. Nosotros estamos llamados a vivir la palabra de Dios. Queremos ser páginas vivas del Evangelio. Queremos ser expresiones agradecidas de todo lo que el Señor nos ha querido dar. Y por eso, porque nos ha amado, porque nos ha hablado, como decíamos en alguno de los textos, porque ha condescendido, porque se ha dignado bajar a nuestra condición. Decía la Virgen, se ha fijado en la humillación de su esclava. Ese ha de ser nuestro corazón, esa ha de ser nuestra actitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo, por los siglos. Amén.